Después de 37 años de matrimonio, Jake abandonó a su esposa Edith por su joven secretaria. Su nueva novia le exigió que vivieran en la espléndida mansión donde Jake había vivido con su esposa hasta ese momento. Por lo que sin pensarlo y con la intención de complacer a su bella novia, Jake accedió inmediatamente a sus deseos. Como él disponía de mejores abogados, Jake consiguió quedarse con la casa, por lo que emocionado por su victoria y feliz con su nueva relación, le dio tan solo tres días a su ex esposa para que se marchara para siempre y él pudiera comenzar una nueva familia al lado de su amada secretaria. Triste y decepcionada ante la actitud de aquel hombre que había sido su esposo, Edith pasó el primer día empacando todas sus cosas. El segundo día lo dedicó a contratar un equipo de mudanza para que se llevara todo lo que le pertenecía de aquella casa que había sido su hogar durante tantos años. Y el tercer día se sentó por última vez en su precioso comedor que ella misma había escogido mucho tiempo atrás, encendió unas velas y se cocinó una deliciosa cena a base de mariscos y caviar, acompañados por una botella de chardonnay. Cuando terminó de comer, recorrió cada una de las habitaciones y colocó minuciosamente los restos del marisco y caviar dentro de las barras de las cortinas, y después limpió la cocina y se marchó. Los primeros días de Jake y su secretaria en la casa fueron como un cuento de hadas. Todo eran risas y felicidad. Pero después, misteriosamente, aquella mansión comenzó a oler muy mal. Limpiaron y ventilaron la casa lo mejor que pudieron. Revisaron cada rincón. Los conductos de ventilación, por si había ratones muertos, colocaron ventiladores nuevos por todas partes. Llamaron a un equipo de exterminadores que llenó la casa de productos químicos e incluso cambiaron las carísimas alfombras. Sin embargo, nada de esto funcionó. Sus amigos dejaron de visitarlos y hasta la sirvienta renunció, pues ya nadie soportaba estar en aquella casa ni por un instante. Intrigados y sin saber qué hacer, pero hartos por aquel olor nauseabundo, finalmente la pareja decidió mudarse. Un mes más tarde, el olor había empeorado, por lo que vender la hermosa mansión cada día parecía algo imposible. No solo habían bajado el costo de la casa a la mitad, sino que hasta el vendedor dejó de contestar las llamadas. Desesperado ante la situación, Jake solicitó un gran préstamo al banco para poder comprar una nueva casa. Fue entonces cuando Edith, su exesposa, le llamó para preguntarle cómo iban las cosas. Jake le contó toda la historia sobre el horrible olor que había invadido la casa y que por ello había tenido que ponerla en venta. Edith escuchó atentamente y cuando éste terminó de hablar, le dijo que ella extrañaba la casa y que estaba dispuesta a acelerar los trámites del divorcio si se la devolvía. Sabiendo que su exesposa no estaba al tanto de la gravedad del olor y con la intención de aprovecharse de eso, Jake le vendió la mansión al 10% de su valor real, con la condición de que firmara los papeles del divorcio ese mismo día. Ella accedió sin ningún problema, por lo que unas horas más tarde, Edith firmó todos los papeles que el abogado de Jake le había entregado. Una semana después, sintiéndose triunfadores, Jake y su nueva novia contemplaban alegremente cómo la mudanza empacaba todo para llevarlo a su nuevo hogar, incluyendo las barras de las cortinas. Si esta historia te sacó una sonrisa, compártela con todos tus amigos y dinos qué opinas de lo que hizo Edith. 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 Edith.